El milagro de Candela. La historia completa detrás del video del que habla el país. Y el testimonio de los que nunca se rindieron, a pesar de que todo parecía perdido. A ver, dos advertencias. La primera es que Candela, a pesar de lo que terminás de ver, está bien. Claro, porque aún viéndolo de nuevo y sabiendo que está bien, uno no deja de espantarse. La segunda advertencia es que obviamente las imágenes pueden herir tu sensibilidad. Tiene 24 años y estaba en el andén cuando ¿qué? Le bajó la presión. Algo tan simple como eso y terminó de cabeza cayendo a las vías justo cuando estaba llegando el tren. Candela esperaba el tren como tantas veces. Pero en esta oportunidad una repentina baja de presión hizo que trastabillara hacia adelante. Semiconsciente, quiso pedir ayuda, pero cayó a las vías. Esta es la foto del tan ansiado reencuentro con su hija después de 10 días de internación. Nació un 27 de noviembre hace 24 años, pero el 28 de marzo pasado volvió a nacer. Tuvo fractura de cráneo y varias lesiones graves, pero hoy, más allá de que tendrá que realizarse controles periódicos, está ilesa. Estaba yendo a juntarse con una amiga en busca de trabajo. Espera que este episodio dramático sea un nuevo comienzo.